La Jornada Zacatecas debe un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos este día a través de la red social Facebook en el programa de Mesa Continua de Información. El día de hoy, desafortunadamente, vamos a tocar nuevamente el caso de la inseguridad y la violencia porque toca sensiblemente al gremio periodístico. Pues el lunes, como ya muchos lo saben, quienes nos están viendo, fue asesinado el compañero amigo también, Javier Valdés, en Culiacán, Sinaloa. El miércoles, el martes, se organizó también una manifestación a nada, unos meses de que también se volviera a hacer algo por la compañera Miroslava. El 27 de marzo fue el asesinato. Es un tiempo que no da respiro, que no da tregua, cuando vuelven a suceder este tipo de actos condenables a todas luces. Y entonces, el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre los atentados en contra de la libertad de expresión y en contra, en particular, de los periodistas en este país. Ya hemos abordado en otras ocasiones el tema de la seguridad, hemos hablado de las decenas de miles de muertos que hay en este país, de los casos que diario están reportándose a través de los medios de comunicación, de los 30 mil desaparecidos, de los 106 periodistas asesinados en los últimos tres sexenios, dos panistas, de Enrique Peña Nieto priista. Es decir, hemos estado reportando constantemente este infierno, como le decía Javier Valdés al país, este infierno que puede vivirse en Guerrero, en Oaxaca, en Zacatecas, en el Estado de México, en Veracruz, en todo el país. Entonces, ¿qué decir cuando parece que las palabras se van ahuecando, que van perdiendo su significante? Pues, no vemos que la palabra justicia tenga un referente material que sea palpable, es decir, vamos perdiendo esas palabras, esas palabras van perdiendo su significante, justicia, dignidad, se están diluyendo, pues, en el día a día. ¿Qué hacer? ¿Cómo leer? ¿Cómo entrarle ya a este tema cuando es tan sensible hablar ya de este infierno y como tan agotador y tan agotado que terminan siendo las palabras? Este suceso cobra sentido en el discurso que el propio Javier promovía siempre que nos visitaba aquí en Zacatecas o en otros lugares. Siempre él cuestionaba la soledad en que nos encontramos los periodistas y esa indefensión, esa condición tan endeble en la que estamos, sin que la sociedad, sin que el gobierno, sin que las propias empresas o los medios de comunicación proporcionen seguridad alguna. Y, pues, este caso de Javier, que era una persona cercana a nosotros, tiene mayor relevancia por ese discurso que él mismo decía, ¿no? Y sí, muy lamentable y más lamentable que sea cierto todo lo que decía y que al final se haya reflejado en sí mismo, en él mismo. Desde el punto de vista de ahora del lado de la empresa, yo creo que también es tiempo de empezar a hablar sobre nuevos modelos de negocio porque el tema es que por todos lados se están asfixiando a las empresas críticas que se dedican al periodismo, a los medios de comunicación. Por un lado viene la asfixia financiera, donde no hay reglas claras de acceso a los recursos públicos destinados a comunicación social que deberían de destinar básicamente a garantizar el derecho de la información, a ser informados los ciudadanos. Por un lado la asfixia y por el otro lado la asfixia a los periodistas críticos que a través de sus trabajos van desvelando la corrupción, cómo se ha ido formando una simbiosis entre Estado y crimen organizado y eso pues le molesta al poder. Pero también como decía y lo ratificó Martín, es que la sociedad pasó algo que en realidad la sociedad no se está solidarizando con nada. Vemos por un lado a las madres de los desaparecidos, ahora los padres de la Yotzinapa luchando por su lado, vemos al lado también colectivos de padres que exigen justicia por los hijos de asesinatos, los periodistas por otro lado y así nos vamos entre bloque y bloque y entre desgracia y desgracia, pero no hemos logrado esa sinergia de esfuerzos para decir que todas estas desgracias que ocurren a nivel nacional o local son causas de un mismo verdugo, que es este modelo corrupto de negocio, de gobierno y un modelo económico que orilla a eso. Es importante mencionar que a raíz de esta liberación descontrolada de la economía, de las actividades del Estado, también viene un aumento en la corrupción. Entonces es tiempo de que los medios empecemos a generar esa nueva forma de negocio, inventarla y también para acercarnos a la gente, lo que decía Javier, no es tiempo de que vayamos con la gente, contemos su historia y hacer que la sociedad nos respalde y que la sociedad entienda que sin periodismo no hay democracia y no hay futuro. Yo creo que todo esto está desarticulado, está atomizado por el gran manto que nos cubre en el país, que es la impunidad, o sea, al no haber una repercusión, un castigo ante un hecho que viola la ley, que transgrede estas normas que nos estructuran como sociedad, pues parece que todo está permitido. No hay, bueno, está todo permitido para ciertas personas, claro. Esta impunidad, este manto de impunidad que nos cubre, pues va minando poco a poco la capacidad de indignación, la capacidad de sorpresa que pueda tener la gente que se acostumbra, que normaliza este infierno, este país que es un infierno y que sí es un periodista entrañable, querido, pero dirán, bueno, pero también mi hijo lo secuestraron antierro. Todos estos casos no son normales, no es normal que vivamos en el infierno, es decir, esto no lo podemos permitir, y es decir, nosotros que no. Y en ese caso no se trata de que sea Javier Valdés, sino se trata de que fue un ser humano, para no empezar en esta que se da, ¿no? Ay, ¿por qué contra Javier Valdés y Salen y contra el hijo de esta Sonia Córdoba, la subdirectora del semanario El Costeño de Autla, Jalisco? No, es contra todos. Obviamente hay ejemplos en el caso de la jornada, pues de que van dos compañeros, recordamos también las agresiones que recibieron la jornada Guerrero, el fin de semana pasada, donde junto con otros, recibieron amenazas de un grupo armado por ir a hacer su trabajo. En este año, para recordar, es la agresión que aún está grave, Sonia Córdoba, pero falleció su hijo, Javier Valdés, Max Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Bridge y Filberto Álvarez, son los periodistas agredidos y asesinados en este solo año. Y bueno, ya está lo del presidente Enrique Peña Nieto, que también hizo, que ya está en una posición francamente complicada, donde si no hacía un pronunciamiento era malo, y si lo hacía, pues también iba a haber reacciones, ¿no? Y en eso, pues también ya la prensa no le gritó, no más discursos y justicia. Sí, como lees también eso, ¿no? Sí, el gremio periodístico también se ha rezagado en cuanto a formas organizativas de autoprotegerlos. Incluso Javier llegó a reunirse con directivos de la jornada, planteó su citación, y la única alternativa que le dieron fue se entra a vivir al DF, o sea, no hubo ninguna otra alternativa opción que le dieran para protegerse. También el discurso que le dieron es que, bueno, para empezar, el problema y las amenazas que tuvo Javier fue por Río 12 en la jornada, incluso prácticamente ni lo publicaban muy ocasionalmente. Y en ese sentido, la jornada ahora también incurre a lo mejor en una... un poco falsa, me atrevo a decir, en una falsa forma de ahora recordar a Javier, a quien yo creo que no fue suficientemente valorado en el medio. Y en ese sentido, tanto los directivos de los medios como los periodistas también nos hemos reservado en protegernos a nosotros mismos, en solidarizarnos con nosotros mismos, en acompañarnos en nuestro trabajo. Ese es un tema importante que también comentábamos en el texto que se escribió y se publicó en la edición de ayer, de que Javier tenía como un deseo lejano por los egos, por el celo, digamos, profesional que implica el periodismo, que los compañeros del gremio se unificaran, que se solidarizaran con la causa del otro. Es decir, no comparto tu línea editorial, quizá ni siquiera me caes muy bien, digamos, pero estás en la misma línea en la que también estoy yo, quizá me sumerjo mucho más profundo yo, quizá estoy desenmarañando un nudo más complejo, más peligroso que tú, pero al estar trabajando en esto, todos corren un riesgo, todos tienen un peligro de, tal vez no de ser asesinados en ese extremo, como le sucedió a Javier, como le sucedió a Miroslava, como le han sucedido estos seis compañeros en México en este año, pero que las agresiones están, están todos los días, ya lo comentábamos, pues, desde el funcionario público, desde el policía que no te deja retratar algo y te quita la cámara, te arrebata la pluma, es decir, todas estas cosas están sucediendo todos los días y no hay esto, una casi estrategia, una solidaridad entre los compañeros. Lo primero es eso, pero también, bueno, obviamente eso yo se lo dejaría a los periodistas, yo estoy del lado de la, del lado, por así, directivo, y puedo decir que la jornada ha sido solidaria, Martín, o sea, se hizo una edición especial, se le buscaron, las editoriales que hicieron parecen adecuadas, pero creo que la jornada nacional ha vivido tanto que ha tomado esto con las méritas y creo, cuando menos con la información que nos han dado, es que les diéramos el respaldo, aquí ustedes hicieron el paro, lo solicitaron de no cubrir la información oficial, se les dio esa libertad y, bueno, no sé cómo también participamos, cómo no en la manifestación, pero yo diría que es parte de lo que hicimos, tenemos que partir de que el negocio ya no funciona como antes, hay muchísima competencia desde las redes sociales y de ahí es la importancia de esta ley de medios que garantice la pluralidad y que también pueda contribuir a mejorar los salarios de los compañeros periodistas, esa es por una, pero por otra también los periodistas, como tú dices, coincido contigo, Martín, en el sentido de que se tienen que organizar cuando menos que busquen dos, tres, cuatro acciones, puntos de acuerdo, que sea la capacitación, la discusión de los temas nacionales o que ustedes mismos encuentren qué puntos serían los de confluencia, porque el tema ideológico no va a ser, y eso es sano, ahí no debe de haber una unión de facto, pero sí de los otros que pueda haber, discutíamos estas amenazas de que recibió algunos tuiteros, que hicieran o no periodistas, yo creo que cualquier amenaza a la libertad de expresión debe de ser condenada, pero sí ojalá esto surja para organizar al gremio y que las empresas mediáticas también tomemos nuestra parte de que no ha sido suficiente y es complicado también, yo les decía en la reunión que tuvimos con los compañeros de la jornada y en otras entrevistas, que actualmente yo creo que no hay empresa que pueda garantizar la seguridad de sus trabajadores en los medios de comunicación, porque ahora voy con la frase de Javier Valdés, cuando ellos quieren matar, mata, y en un estado yo creo que ahorita no caer en el tema de que sí, te toca a ti, sino sí asumir nuestra parte, pero el problema es lo que tú decías, es la impunidad, si viviéramos en un estado de derecho, en un estado que yo le llamaba, le llamamos estado fracasado, como es el mexicano, pues ahora andamos buscando cómo protegernos, lo que deberíamos exigir en primer punto en la organización, en donde confluyen los periodistas, los empresarios de los medios de comunicación y todos yo creo es que ya le paren a la impunidad, son 106 casos y el 99.5 está impune, no hay nada, y ese es ahí donde debemos enfocar las baterías. Ahora las empresas también creo que tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de sus periodistas, los corresponsables, en la jornada nacional todos los periodistas empleados tienen seguro de vida, por ejemplo, excepto los corresponsables, ninguno tiene seguro de vida y en los estados pues obviamente hay más riesgo, y eso es algo que incluso, bueno, sea de buena fuente que se discutió ahí en la jornada el martes con un acto que tuvieron ahí todos y cuestionaron eso, que los corresponsables no tenían seguro de vida y se armó una discusión porque la parte directiva argumentaba que no había recursos, que no había dinero y por otra parte los compañeros, los colegas también manifestaron la necesidad de mejorar las condiciones de los compañeros responsables, pero la parte directiva se mantiene con esa postura, o sea, no hay ninguna disposición ni siquiera en el discurso para decir, bueno, vamos a valorar o pensar. Pero para qué caer en el tema del discurso, pues, si no hay condiciones es porque no hay condiciones, pero no es una cuestión de voluntad, es una cuestión del mercado de los medios de comunicación que se ven afectados por lo que yo comentaba en un inicio, no hay una ley, por eso es la importancia de los lineamientos que nos marcaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es genial, tú a través de una ley que tenga claramente que el objetivo es defender un sistema plural de medios de comunicación que refleje también la pluralidad política que vive el país, si tú haces eso, también nos obligas a que desde esta ley obliga a que las autoridades también le digan al mercado oye, 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 ese dinero que estás haciendo podrías invertirlo también en todos los medios, porque nosotros ¿qué estamos pasando, Martín? La línea crítica hacia las mineras más que orillo, pues también a que disminuya la inversión publicitaria, bueno, más bien a desaparecer, cuando menos en la jornada Zacatecas, a que desaparezca la inversión de las mineras y están en su derecho de decir, bueno, yo no me anuncio para que me pegues, que básicamente es eso, ¿qué haces ahí? Lo lógico que haría, si fuera un negocio, pues es, sabes que ya no hay que tocar a las mineras, porque necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores, o sea, si es un dilema en el que estamos parados los periodistas y las empresas, hay otros que les valdría goma y pues ya no criticamos y no decimos lo del agua, no decimos la contaminación y esta cuestión de que se vive desigualdad que genera el modelo de desarrollo, pero yo creo que ahí es también la cuestión, quieren libertad pero hay consecuencias porque no hay una libertad o una ley que ayude a los medios a enfocarse en eso, hacer medios que denuncien sin la preocupación de que vas a afectar los intereses del gobierno en turno o del anunciante. Sí, pues sí, lo que es un hecho es que aquí está Javier y Javier está ya enterrado, pues, ¿no? Él está muerto, es cierto que es una vulnerabilidad extraordinaria la que se vive fuera del centro del país, es un hecho que Javier fue y platicó con ellos y como comentaba Martín, vente a México, salte de ahí y es cierto, la jornada decía se nos adelantaron, pues es que no es tanto que se nos hayan adelantado, ya las amenazas y es lo que estaban expresándose ahí eran amenazas que ya venían de hace tiempo constantes y que es rápido, ¿qué hacer frente a eso? Ahora, también hay una cosa que él mismo dijo que su esposa hasta le decía de que ya se fueran de ahí, cuando recibió el premio del Consejo de Periodistas en el 2011 para la libertad de expresión, ellos mismos le sugirieron el tema del asilo en Estados Unidos como pasó con Anabel Hernández o otro como pasó con Ana Lilia Pérez que ella tuvo que salir a raíz de su investigación y se fue a Alemania, sí ha habido casos pero también está la voluntad inquebrantable de Javier de seguir documentando estas cuestiones, ¿no? Sí, pues bueno, es un tema que estaría interesante como para después. No, y hay que discutirlo, eso es lo que debe de surgir, ¿no? Esta discusión entre todos los involucrados, entre empresarios, entre periodistas y meter también al gobierno y a los anunciantes, ¿no? A las asociaciones de mercadotecnia de cómo pueden hacer porque también sujetarse y decir, bueno, la liberación que busquen anunciantes, pues sí, pero tocamos intereses. Sí, y es eso, se exige, se pide que el periodismo sea crítico, que sea valiente, que se sumerja pues en las profundidades insondables de la corrupción, del narco, pero al final termina solo, huérfano, eso es importante que la sociedad tenga que entender, tiene que entender que sin periodismo crítico como el que hacían, como el que ustedes hacen, va a ser bien complicado cambiar las circunstancias, ¿no? Y por la desintegración que existe, más bien desarticulación o ya el valemadrismo en las instituciones, porque el legislativo no está haciendo su trabajo, el judicial tampoco y el ejecutivo, pues yo creo que los medios y la sociedad a través de los medios de comunicación respaldados por ellos pueden hacer el cambio en un país como México. Bien, pues platicaremos ya en otra ocasión de este tema interesante y amplio y por lo pronto les agradecemos mucho su permanencia. Hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad Un espacio de libertad